Seguimos con los éxitos, con publicidades Hernández y el famoso Lalo, la organización Vamos a evitarlos a bailar, se llama Te Quiero Algo de los padrillos de la cumbia Por ti yo le dalo, publicidades Hernández ¡Venga! Vamos a bajar, tío Seguimos con los éxitos, con publicidades Hernández y el famoso Lalo, la organización ¡Venga el sentimiento! De la cumbia Esta noche estamos en Tlaquinsalapa ¡Venga el sentimiento! ¡Sabroso! Te quiero Por tus defectos, por tus virtudes, por tantas cosas, cuánto te quiero Así se llama Sufro Por tenerte cerca de mi alma, se siente triste, te soy sincero Cariño ¡Echa el sentimiento! Cuanto anhelo besar tus labios, decir mil veces te necesito ¿Estamos en Tlaquinsalapa Estamos en Tlaquinsalapa ¡Venga el sentimiento! ¡Venga el sentimiento! Hoy quiero volar Hoy quiero volar ¿A dónde estás? Hacer tu sueño realista ¡De los enrosa! ¡Siempre viví! ¡Siempre viví! ¡Siempre viví! ¡Siempre viví! ¡De letra, letra! ¡Vocé la invitada! ¡De la invitada! ¡De agua! ¡Corazón! ¡Del garse! ¡Corazón! ¡Santa y de su entienda! Cantando con soñar ¡Escámbalo! Tú eres para mí Algo especial Mi lucha, mi felicidad Ya no sé como hay otra 106 ¡Escámbalo! ¡Escámbalo! Esa canción te hará cantar Y a tu corazón Y mi corazón Por eso hay muchas cosas más ¡Y te quiero! ¡Quiero! ¡Ay! Y seguimos con los éxitos Todos los villanos de sabor Y su carnal Ismael El sevillano Esboki Guadalupe Y yo te dicen Que aquí tú te ves ¡Cállate! Es el mismo Arturo Sistero Es el Beca Jr. Villalán El Chinche Villalbas Para Dajira Garnitón Simba Es Tofi Es el Barrera Lalo Cisneros Para Tasi Produción Es el Brayan Víclalo Estrellas Maduelas Juárez Publicidad del Vitoriano El Huesito Esparcundia ¡Venga! Quiero Volar ¿A dónde estás? Hacer tú subir Realidad De rosa en rosa Se fue un Ramón De rosa en rosa 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 Mi felicidad Mi guerra y mi paz Mi caridad Esa canción Te hará cantar Y a tu corazón Y mi corazón Por eso hay muchas cosas más Escámbalo 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 Te quiero Esta fue una más De la organización más pesada Los Padrinos de la Cumbia ¡A lo dice demasiado! Hacer escámbalo ¡Vamos a avanzar rápidamente! ¡Vamos a avanzar rápidamente!